...con éxito, pero ella tuvo menos suerte, o quedó con esos pedazos. Yo no tenía otra, ¿qué pasa? ¿Qué te decía? Augustino, realmente, que eso de que sin quedar fascinada, si no te ve, iba a hacer mal, iba a ser horrible, iba a ser feo, y no solamente eso, sino que, ay, qué horrible, y tal, eres una persona fea, o te ves mal, siempre estás mal vestida, o etc. Según Lorena, el abuso, que no solo fue psicológico, sino también físico, duró los seis años, que estuvo casada, algo que me salvó desde la primera entrevista que nos concedió en exclusiva.